Anika, es momento de que aprendas sobre los unicornios, así que te invito a tu salón de unicornios. Todo lo que necesitas está en los Happy Pack de Mundo Unicornio, así que vamos a empezar la clase. Para empezar, vamos a hacer esta manualidad más guía sobre unicornios. Para eso vamos a necesitar cartulina. Para hacer esto, en el libro de manualidades del Mundo Unicornio, puedes encontrar el molde para hacer esta actividad. Y dibujé el unicornio y me quedó así en la cartulina. Lo vamos a empezar a recortar. Y me quedó ya recortado. Ahora vamos a recortar los pelitos. Listo. Ya tengo mi asistente para las clases. ¿Lista para comenzar clase, Anika? Lección número uno. Aquí dice que solo los puros de corazón pueden verlos si creen en ellos. ¿Tú crees en ellos? Yo sí creo en ellos. Ok, eso lo tomaré como un sí. ¿Sabías que el unicornio es el animal nacional de Escocia? El animal oficial de Escocia lo puedes encontrar en todos lados. En castillos y en escudos también. Anika, los unicornios existen mientras que tú creas en ellos. Los unicornios son seres mágicos, seres que llenan tu mente de imaginación. Anika, ya que sabes todo sobre los unicornios, te nombro bebé cornea. ¿Ustedes también crean en los unicornios? Bueno, los dejo pensando en el siguiente video. Adiós. Suscríbanse a mi canal. Adiós. Anika, los unicornios existen mientras que tú creas en ellos. Los unicornios son seres mágicos, seres que llenan tu mente de imaginación. Y ya que sabes todo sobre los unicornios, te nombro bebé cornea. ¡Hombro bebé cornea! Ya que sabes todo sobre los unicornios, ya eres una bebé cornea oficial.